bien, entonces vamos a continuar estamos hablando de relaciones la notación de relaciones es de esta forma relación R igual a notarse que es también un conjunto pero un conjunto de pares ordenados en este caso X y Y pertenecen a las relaciones y X se relaciona con Y otra forma de describirlo sería así X, Y pertenece a S o también de esta forma P de XY directamente está relacionado pertenece y algo predicado en las variables bueno también habíamos visto lo que es el producto cartesiano que es bastante fácil de realizar en el caso del conjunto A multiplicado por B producto cartesiano se forman pares XY donde todos los pares de X pertenecen a A y todos los pares de Y pertenecen a B generalmente las relaciones pertenecen a un producto cartesiano ya sea así de esta forma también podría ser relaciones R contenidas el producto cartesiano de un solo conjunto y también de esta forma que era que era lo mismo a la anterior A por A es A cuadrado conjuntos relacionados con relaciones el dominio dominio de una relación son todos los pares perdón son todas las primeras componentes X de los pares ordenados X con M que pertenecen a la relación y esto está incluido en A para este caso R incluido en A por B en el caso del rango o recorrido rango de R X bueno el rango o recorrido son todas las segundas componentes que se forman en la relación X como A pertenece a A y esto está incluido en B también habíamos visto lo que era la relación inversa R inversa y son los pares Y coma X de tal forma que X coma Y pertenece a la relación original ¿no? si R es la inversa de R perdón si R menos 1 es la inversa de R y en este formato ¿no? todos los pares Y coma X de tal forma que X coma Y pertenece a R y si R está incluido en A por B la inversa está incluida en B por A ¿ya? lo más el complemento generalmente el complemento si R está incluido en A por B se escribe así complemento de R son los pares X coma Y que pertenecen a A por B pero esos pares no pertenecen a R obviamente está incluido en A por B bien eso de momento creo que es la composición de su definición para la composición la composición de relaciones es de esta forma ¿no? si R está incluido en A por B y S está incluido en B por C la complementación o mejor dicho la composición S compuesta con R son los pares X X coma Z tal es que pues existe Y que pertenece a B de tal forma que X coma Y pertenece a R y Y coma Z pertenece pertenece a S eso en pocas palabras visto la composición de esta forma supongamos que aquí está A aquí está B y aquí está C ¿ya? de estos de acá se forma de A en B una relación llamada R y de B a C se forma otra relación llamada S esto de aquí denominado composición no es nada más que este recorrido si aquí hubiera un tercero y fuera de esta forma igual la composición sería la línea azul esa es una composición S O R un ejemplo a ver un ejemplo ¿ya? A va a ser 1 2 3 B va a ser X Y Z y C va a ser ABC ¿ok? quiero definir una relación R y una relación S va a estar contenida en A por B y S va a estar contenida en B C ¿ya? voy a escoger pares entre estos de aquí A por B y B por C si quieren pueden escribirlo A por B ¿qué pares forman A por B? sería 1 2 2 y 3 Z ya faltarían pero no A por B son todos los pares ¿ya? está bien si usted acaba de mencionar la diona la diona principal pero todos los pares de A por B son estos 1 X 1 1 1 Z 2 X 2 Y 2 2 Z luego 3 X 3 Y 3 Z ese es el producto cartesiano voy a tomar las que mencionó a su compañero 1 X 2 Y 3 Z ¿ya? recuerden lo siguiente el cardinal de A por B es el cardinal de A por el cardinal de B eso que quiere decir si el conjunto A tiene 3 elementos y el conjunto B tiene 3 elementos el producto cartesiano tiene en total 3 por 3 9 pares ¿no? se forman 9 pares es la combinación de todos contra todos solamente que las X pertenecen a A y las B perdón las Y pertenecen a B bien en el caso de una pregunta ¿dónde sacó 1 X 2 Y y 3 Z lo hemos definido nosotros ya es solamente un ejemplo en este caso esta relación de aquí la estamos escogiendo nosotros obviamente hemos escogido de dentro de A por B ¿ya? esa es la única condición que R está incluida en A por B en este caso su compañero nos decía estas 3 de acá ¿no puede elegir cualquiera? en este caso sí a manera de ejemplo estoy escogiendo esas 3 también pueden existir condiciones para formar relaciones como había en conjunto ¿no? pero en este caso sí hemos escogido esas 3 a las A ok a ver escribamos B por C B por C va a ser X,A X,B X,C después Y,A Y,B y X,C aquí Z,A Z,B y Z,C y todos estos 9 elementos son el producto cartesiano B por C de ahí de ahí de ahí escojamos 4 a ver cualquiera ¿qué tal estas 4? esta de acá esta de aquí esta de aquí esta de acá tenemos entonces X,B Y,A Y,C Y,C Z,B y esto está incluido en B por C ¿ok? lo que nosotros queremos encontrar es la composición de R con S ¿qué pares van aquí? eso nos interesa hay varias formas de solucionarlo la primera sería directamente verificar de las segundas es decir de estas 3 cuáles coinciden con las primeras componentes de S en este caso para X solamente coincide esta X de acá para Y coinciden estas 2 y para Z coincide esta de aquí así que la composición sería de esta forma sería 1,B luego 2,A 2,C por estos dos de aquí y 3,B ¿dónde está incluido esto? en los extremos ¿no? A por C yo también puedo hacer esto de acá puedo agarrar construir el conjunto A 1,2 y 3 el conjunto B que es X Y y Z y el conjunto C que es A B y C sus elementos aquí con verde voy a hacer la relación R de verde verde R ¿cuál es mi relación R? de A en B la tengo ahí arriba ¿no? es 1X luego 2Y y por último 3Z esa es mi relación R ahora mi relación S la voy a pintar de rojo o bueno aquí está con naranja X se va a B Y se va a Y se va a C y Z se va a B esa es la relación S ahora ¿cuál es la composición? ahora la composición voy a usar ¿cuál sería la composición? voy a agarrar el resaltador y va a ser así de 1 a X de X a B esa es la primera la segunda de 2 a Y de Y a A van 2 que es esta de acá y de aquí también hay otra de 2 a Y de 2 a C tenemos la tercera y por último de 3 a Z y de Z a B y solamente se anotan los extremos ¿no? y ahí está nuestra composición ¿ya? esa es la composición de 2 relaciones ¿bien? ¿alguna pregunta de este punto? esto se llama relaciones nomás ¿no? sí solamente relaciones relaciones contenidas en el producto cartesiano de 2 conjuntos relaciones ya a ver ¿qué más? ¿y si una relación no estuviera conectada ninguna ¿no se escribiría nada? no 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 es necesario ¿no? como usted dice ¿no? puede que no participe por ejemplo si aquí hubiera un 4 y del 4 no sale nada o puede ocurrir que aquí haya que se yo W de de 4 W no hay nada pero de W a D hay uno ¿qué ocurre? no hay conexión ¿no? por lo tanto no se forma ningún par de 4 hacia acá recuerden que la definición nos dice que debe existir un Y aquí esto debe existir una letra Y que forme esta relación a ver que los una si eso no existe no hay composición pero si existe si se forma la composición XZ bien de acá a ver ya nos tocaría hablar de este tipo de relaciones relaciones en un conjunto lo que le decías hace rato ¿no? las R contenidas en A por A para esas relaciones contenidas en A por A vamos a ver lo que son sus propiedades ¿no? la primera propiedad se llama reflexiva o reflexividad y nos dice lo siguiente R es reflexiva si y solamente si para todo elemento A pertenece al conjunto A se cumple que A pertenece a R ahorita vamos a ver eso segunda propiedad simetría simetría R es simétrica si solamente si para todo A coma B que pertenece a A se tiene lo siguiente si A coma B pertenece a a R entonces B coma A pertenece a R si existe A coma B existe subversa en la relación si esto se cumple con todos los elementos R es simétrica ahora la antisimetría es la antisimetría nos dice lo siguiente R es antisimétrica si solamente si A coma B pertenece a R y B coma A pertenece a R es decir que hay simetría si hay simetría entonces A es igual a B ya si hay simetría solo hay simetría en los bucles y esto es para todo A que pertenece A más que todo céntrense en esta parte ya el para todo no es tan necesario simplemente cumpla en todos los casos ya sabemos que es o que cumple esta propiedad reflexiva simétrica antisimétrica y transitiva transitiva se dice que R es transitiva si y solamente si si A coma B pertenece a R y B coma C pertenece a R entonces parecida a la anterior solamente que aquí se comprueba lo siguiente A coma C pertenece a R ya esa es su definición es como una composición no A B B C A C esa es la transitiva ¿no? bueno todo ABC que pertenece a listo ahora dentro de eso existe otra propiedad que nos dice relación de equivalencia que hasta aquí vamos a llevar ahora y una relación de equivalencia R es de equivalencia sí sólo sí primero R es reflexivo segundo R es simétrico y por último 3 R es transitiva ya si cumple estas tres propiedades se puede decir que R es una relación de equivalencia bueno ahora las de orden parcial relación de orden parcial se dice que R es de orden parcial sí sólo sí cumple tres propiedades primero R es reflexiva segundo aquí es donde cambia R es antisimétrico y tercero R es transitiva esas tres propiedades para que sea relación de orden parcial bien esto es mucha teoría me imagino pero vamos a ver ahorita lo que son los grafos primera clase de grafos o grafos dirigidos va a ser breve tenemos esto esto es un grafo un vértice y una arista ya eso es un grafo vértices estos dos de aquí y esto de aquí es una arista vértices arista y esto y esto es útil para representar relaciones justamente para nosotros los vértices van a tener elementos puede ser A puede ser B y esta flecha indica un par es decir A coma B si tuviéramos al revés sería B coma A ok grafos dirigidos por cierto existen otros grafos que no son dirigidos y solamente tienen una una línea esto tiene sentido ya eso por ejemplo voy a utilizar grafos para representar las propiedades la reflexividad o R reflexiva nos dice que si A está compuesto por los elementos A, B y C supongamos que A, B y C son todos los elementos del conjunto A cada uno de estos vértices debería tener bucle a esto se le llama que se relaciona consigo mismo ya ahora si hablamos de la simetría si tenemos A, B y hay una arista que sale de A B para que esto sea simétrico la arista debe devolver ya es de ida y de vuelta esa es la simetría en cambio la antisimetría es una forma especial de la asimetría es decir que no debe ser simétrica pero esta tiene un caso especial y nos dice que es simétrica solo en los bucles es decir que si esto existe así si hay simetría entonces significa que A es igual a B por lo tanto eso es simplemente un bucle para que esto sea cierto solo acepta simetría en los bucles y por último la transitiva la transitiva nos dice que si hay una arista de A a B y hay otra arista de B a C para que esto sea transitivo debe haber una arista de A hacia C de forma directa solamente así esto es transitivo bien hasta aquí alguna pregunta que tengan duda pregunta de las propiedades todo esto es para las relaciones si relaciones en un conjunto en A por A o sea lo que nos hizo la anterior no tiene no tiene nada que ver con esto no 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 esto es la segunda parte de relación en un solo común de esta forma estas ya son de otro tipo están incluidas en A por B aquí es uno solo ahora hay algo que se llama matrices booleanas y con eso vamos a terminar por hoy matrices booleanas las matrices son arreglos de dos dimensiones ustedes conocen las matrices a a 1 1 1 2 1 n 1 n a 2 1 voy a un poco a 2 2 a 2 n esa es una matriz así sucesivamente vamos a llegar a la fila m y columna 1 fila m columna 2 y de esta forma obtenemos el elemento m n no es obligatorio que esto sea cuadrado siempre el valor de m y de n pueden ser distintos de hecho justamente a esto le llamamos una matriz esto es lo único que van a llevarse o van a heredar de estructuras discretas para algebra lineal la matriz después de los otros temas son temas lógicos y los vamos a ocupar en otras materias tema de combinatoria es muy útil estadística el tema de pic lo van a ver en recursión programación 2 después la lógica en sí que están aprendiendo les va a servir para toda la carrera de programación las condiciones para hacer consultas en este caso les voy a hablar de esta matriz esta matriz tiene filas fila 1 fila 2 fila 3 fila m en este caso y aquí tenemos columnas esta es la columna 1 columna 2 así así hasta llegar a la columna n así que esta es una matriz de orden m por n m filas y m columnas ya m filas y m columnas ok nosotros para este caso para que sea booleano a sub ij tiene que ser o 1 o 0 no tiene más valores ¿por qué? porque booleano obviamente imagino que ya han visto este tipo de de variable en introducción ¿no? ¿qué era el booleano? una forma de representar verdadero y falso ¿no? para nosotros 1 es verdadero y 0 es falso ¿listo? solamente tiene estos dos valores ahora como ya sabemos que son las matrices booleanas algunos ejemplos son los siguientes una matriz booleana puede ser así eso es una matriz booleana esto de acá también es una matriz booleana esto de acá también es una matriz booleana ejemplos de cosas que no son matrices booleanas 2 raíz de 3 5 pi qué sé yo e y 4 y otros ejemplos ¿no? para que sea booleano solamente unos y ceros solo unos y ceros ¿ya? esa es una matriz ahora ¿para qué nos sirven estas matrices? pues justamente estas matrices se pueden utilizar para representar relaciones de una relación contenida en a cuadrado ¿ya? es decir una relación puede ser r de a por a un ejemplo ¿no? esto se le llama en un conjunto ya no en dos supongamos que r está incluido en a por a y esta matriz llamémosla m de r estará compuesta por estos mismos elementos a 1 1 a 1 2 sucesivamente a 1 n a 2 1 a 2 2 sucesivamente a 2 n y hasta llegar a m 1 a m 2 sucesivamente hasta a m n y de aquí la condición es esto a sub i j es igual a 0 si i coma j no pertenece a r ¿ya? y el otro valor vale 1 si i coma j pertenece a r no siempre van a ser valores numéricos pueden ser otro tipo de valores por ejemplo yo les puedo asignar si mi conjunto es a o bueno para b que sea que se yo x y z yo sé que este es el b 1 este es b 2 y este es b 3 entonces esto sería b sub i b j y b i b j 0 si no pertenece y 1 si pertenece a la relación ahorita vamos a hacer un ejemplo ya pero quiero que tomen en cuenta 0 no pertenece 1 pertenece y así se forma una matriz booleana ejemplo la relación de hace rato por ejemplo a 1 2 3 4 y 5 y una relación r obviamente r va a estar incluido en a por a vamos a formar pares de a con a que pares podemos tomar quiero tomar 1 1 1 3 1 5 ya otros pares 2 2 y 2 4 el 3 lo voy a tomar con 3 no más el 4 con el 1 el 4 con el 5 y por último solamente 5 5 esa es mi relación ahora aprovechando que son números para representarlo voy a ocupar una matriz de r una matriz booleana pregunta de qué tamaño tiene que ser mi matriz para que yo pueda representar esto de aquí las matrices booleanas van a tener un tamaño de en este caso son cuadradas y van directamente relacionado con el terminal de a si es que r está incluido en a por a en este caso el terminal de a va a ser n así que esta matriz es de n por n y aquí ya no es necesario n sino n ya matrices cuadradas que significa que una matriz cuadrada que tiene la misma cantidad de filas que de colores ya en este caso mi matriz es de 5 filas por 5 colores vamos a hacer esa matriz 1 2 3 4 y 5 columna 1 columna 2 columna 3 columna 4 y columna 5 y vamos a ir rellenando el par 1,1 pertenece a la relación ese es el elemento que se forma aquí ¿no ves? 1,1 pertenece o no pertenece a él pertenece pertenece ¿no? así que 1,2 pertenece a la relación no 0 1,3 si pertenece 1,4 no pertenece 1,5 si pertenece ahora nos pasamos a la siguiente fila la fila 2 2,1 forma parte de la relación no forma no 2,2 sí 2,3 no 2,4 sí y 2,5 no ¿se acuerdan? otro dato ¿cuántos elementos tenemos en R? tenemos 1,2 3,4 5,6 7,8 9 pares si estoy haciendo correctamente mi matriz juliana aquí solamente deberían haber 9 números 1 de momento vamos 5 nos faltan estos de aquí ¿no? estos 4 buscamos buscamos 3,3 es el único elemento de 3 busco 3 y columna 3 marco 1 lo demás es 0 en el caso de 4 4,1 y 4,5 que son los bordes lo demás es 0 y para el 5 solamente el final 5,5 el resto es 0 ¿cuántos números 1 tenemos? tenemos 3 más 2 5 más 1 6 más 2 8 más 1 9 así que esa es matriz juliana de la relación R ¿ya? esta es otra forma de representar matrices pero solamente nos sirve para relaciones perdón es otra forma de representar relación pero se ocupa solo en relaciones en un conjunto ¿ya? más adelante la vamos a volver a usar hay operaciones de matrices ¿sí? hoy en día no lo vamos a hacer pero esto de aquí se llama junta si no me equivoco esto de aquí se llama reunión y esto de acá es el producto buliana ¿ya? algunas operaciones bien más que todo la idea era hasta aquí ¿se entiende cómo se representa una relación en esta matriz buliana? disculpe ¿la relación cómo la hizo? ¿por qué no puse el 1,2 cómo la hizo? esta relación me la acabo de inventar es una relación de ejemplo porque yo decía por ejemplo si es 1,1 1,2 1,3 yo decía me preguntaba ¿no? ¿por qué? claro claro ahora sí podemos hacer otro ejemplo si querés te voy a dar B ya B va a ser esto de aquí 1,2,3,4 y 5 quiero una relación S esa relación S está formado por pares X,Y de tal forma que X es menor o igual a Y ¿cuál es esa relación S? esto me falta ¿no? B por B ahora sí está incluido en B por B ¿cómo se forma ese? ahí sí ya hay una condición la de arriba me la escogí al azar aquí ya hay una condición ¿qué pares forman? 1 menor igual que 1 1 menor igual que 2 1 menor igual que 3 1 menor igual que 4 1 menor igual que 5 la primer componente es menor o igual a la segunda componente todos los que sean verdaderos o los que cumplan con esa condición forman parte de la relación por ejemplo 2,1 no puede pertenecer ¿por qué? porque 2 no es menor igual que 1 en cambio si yo hablo de 2,2 2,2 si pertenece a la relación ¿por qué? porque 2 es menor o igual que 2 2 es menor igual que 3 2 es menor igual que 4 y así sucesivamente acá te darás cuenta que esto va a quedar así 3,4 3,5 acá 4,4 4,5 y por último 5,5 y eso está incluido en BxB ahora ¿cuál es la matriz de S? 1,2,3,4 5 1,2,3,4 ahí está un poco choco por ahí ¿qué pares forman? todos los de 1 así que 1,1,1,1 los de 2 es 0,1,1,1 para el 3 es 0,0,1,1 aquí es 0,0,0 1,1 y por último 0,0,0 0,0,0,1 son todos estos pares de aquí arriba ¿verdad? ahora para representarlo por grafo dirigido sería así 1 2 3 4 y el 5 lo voy a poner aquí 1 es menor o igual que 1 1 es menor o igual que 2 1 es menor o igual que 3 1 es menor o igual que 4 1 es menor o igual que 5 el 2 2 es menor o igual que 2 2 es menor o igual que 3 hay que tratar de que no crucen las líneas pero ahí se entiende ¿no? y 2 es menor o igual que 4 el 3 menor o igual que el 3 menor o igual que 4 el 4 menor o igual que 4 y menor o igual que 5 por último el 5 es menor o igual que el 5 el 3 menor o igual que 5 ah me faltó ¿no? aquí eso sí porque aquí se formaba aquí igual ¿no? el 2 con el 5 lo hice no ¿no? lo que debería ir aquí al centro sí 2 2 2 3 2 4 y 2 5 ¿ok? eso es tendríamos que tener 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 y 1 sí está bien ese es el grafo dirigido ¿ok? eso es un grafo dirigido en el caso de aquí arriba teníamos 1 2 3 4 y 5 el 1 se relaciona con el 1 con el 3 y con el 5 el 2 se relaciona con el 2 con el 4 el 3 solo se relaciona con 3 el 4 se relaciona con el 1 y el 4 se relaciona con el 5 y por último el 5 solamente se relaciona con 5 con 5 y ahí terminaría este ejercicio ¿bien? ¿alguna pregunta? ¿alguna todo claro? bien ok bueno esto vamos a terminar por